Metallica recuerda con cariño a Cliff Burton. La agrupación ha compartido en su cuenta oficial de Facebook una foto con el mensaje Te extrañamos Cliff y un video del padre del bajista Ray Burton en el marco de su aniversario número 30 desde su muerte. Ray dice, solo quiero hablarles a todos brevemente sobre el aniversario del accidente que se llevó la vida de Cliff. Serán breves historias en donde hablaré de las cosas hermosas de aquel joven. Él era maravilloso por solo nombrar algo. Recordemos que Cliff murió en un accidente de tránsito cuando viajaba a Suecia el 27 de septiembre de 1986. Y dicho sea de paso, Metallica estará pisando suelo a Argentino y será aproximadamente entre las fechas 31 de marzo y 1 de abril. ¿Ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!